Te salvó la rabia. ¿Qué va a salvar? Te salvó la rubia. Después, después de hacerle acordar, anotalo. Tenés un marasmo mental vos. Anotalo, en la esquina me tiene que ganar trompada este. Sí. Estamos en el ruido de las cosas yo, ¿viste? Buenas noches, caballeros. Disculpen, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Miguel, esta es la recaudación del día. ¿Cuánto hicimos? 316 pesos. ¡Vamos, Romino! ¡Qué grande! ¡Qué lindo! ¡Volvimos a la normalidad! ¿Qué dices acá? ¿4,5? ¿Está que cito? ¿Qué detalles? Compré caramelos para los clientes. 4 pesos de caramelos. ¿Y 4 pesos de caramelos? ¿Gatáte para los clientes? ¿Gatáte? Con 2 pesos sabés tener una bolsa así. ¿Para qué? ¿4 pesos, Romina? ¿Y no querés no comprar más? No comprar, está bien. Hay que atender bien a los clientes. Pero 4 pesos me parece demasiado, nada más. Esto te lo estoy diciendo. ¿Qué, Miguel? ¿No me tenés confianza? Pero, por favor, Romina, ¿cómo no voy a tener confianza en vos? La última persona que me confiaré es en vos. Está bien. Déjame chequear, a ver. ¿Cuánto dices? 316. ¿6? ¿10? Bien, ¿eh? Muy bien. Si seguimos así, manteneme, manteneme la semana así, mi vida, ¿eh? Te pido, por favor. ¿Necesitás algo más de mí, Miguel? No, gracias. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, chao, mi vida. Buenas noches. Adiós. Buenas noches, Romina. Chao, querida. Chao, chao. Bueno. Bueno. ¡No! Vamos a parar con la mirada. Ya está aquí. Ya está. Pare de mirarla. Pare, pare, ya está aquí. Pare de mirarla. Ya está aquí. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Tengo en el cara que compa un aparado usted. No, no, no. Yo no compa un aparado. Voy a compa un aparado, lo que sea. ¿A qué? ¿No desafío a ir a la alaquina? ¿A qué? ¿A qué? Lo desafío a él, a la fea, a este, a esta cualquiera. ¿A quién va a ser bien? No se meta con Romina. ¿A quién no se meta con Romina? Si usted mismo estuvo ahí, fafarroñando, que no le gusta la rubia, que donde se come no se manicurea. Sí, señor. ¿Y qué? ¿Cuida o guardabozca? No soy ni cuida ni guardabozca. Pero es una pleada mía, señor. Y la trasto muy bien. Y quiero que todo el mundo la traste igual. Y usted la está mirando con ojo limitinoso, parece que está caliente con ella. Y no me gusta eso. Se lo vengo parando desde el lunes. Si yo estuviera caliente con ella, como usted imagina. Sí, que está caliente. ¿Cuánto le paga usted? Y yo le estoy garpando 920 mangos por mes. Generoso. ¿Por usted? Si yo estuviera caliente con ella. Sí. A ver, le digo, señorita, ven. ¿Cuánto? ¿5 mil pesos por mes? ¿10 mil pesos por mes? Muchas gracias. La empresa se reserva el derecho de transmisión. Vamos. Vamos. Vamos a buscar la casacera. Vamos a buscar y vamos a decir. Y ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco. Y vamos a buscar a la otra. Nada más. La última que digo. Buenas noches, caballeros. Disculpe la interrupción. Espera, Nánchez. Miguel, la recaudación del día. ¿Cuánto sí? 174 pesos. ¿Cómo? ¿Qué estamos todos locos? ¿Qué es esto? 174 pesos. ¿Qué pasó, Romeo? Bueno, Miguel, es la situación del país. Y además viene lunes. ¿Qué quiere que va a volver lunes? Es la situación del país. Déjame decorar, Romina. Hay que tener que hacer un plato. Y acá tenés el detalle, mira. ¿Eh? Pagué 39 pesos de cable. 39 pesos de cable. Sacá el cable, sacá el cable. No va el cable. Pero a la gente le gusta mirar, Miguel, cuando está en el balón. Bueno, está bien, deja el cable, está bien. Deja el cable. A ver, déjame cortar la guita. Claro. Es lo que te viene esto, ¿eh? No va el cable. No va el cable.